¡Curiosidades y más presenta! Estrenando Conquista, exprometida de Cristiano Dal, Belinda, es captada bailando feliz con un hombre en la fiesta de su mamá. El pasado domingo 23 de octubre, Belinda celebró el cumpleaños de su madre Belinda Shul, organizando una gran fiesta donde hubo invitados especiales y una temática diferente alusiva al rock. Como siempre nos ha permitido ver, Belinda disfrutó de la compañía de sus seres queridos, especialmente de la de su mamá, con quien se le podía ver muy feliz bailando al igual que con otros de sus familiares y amigos. Durante la fiesta hubo una buena selección musical y muchos de los asistentes y personas presentes se dedicaron a bailar y disfrutar de los ritmos, entre ellos la famosa cantante pop y actriz, quien salió a bailar con un hombre que hasta ahora es desconocido. Fue por medio de uno de los videos compartidos por su madre por medio de Instagram, en el que se puede apreciar a la exprometida del cantante de música regia Christian Odal bailando la canción de Con los ojos cerrados, con un hombre que al parecer algunos identificaron como el fotógrafo del evento en cuestión. El hombre antes mencionado se le puede apreciar ingiriendo una bebida que parece ser alcohólica, mientras danza al ritmo de la música y abraza un poco a la famosa española mexicana. Quien también se le puede apreciar en el videoclip es sin duda a la cumpleañera, quien aparece moviendo su cabeza de lado a lado, mientras contempla la situación entre risas con algunas personas pasándola bien. Además de que durante la celebración pudieron disfrutar de la velada y al baile del ritmo de distintos de los éxitos de la hija de la cumpleañera, tales como Ángel, Bella Traición, Luz Ingravedad, entre otros. Pero fue su nuevo tema sin duda el estelar del noche, cuando mientras llevaba el pastel en sus manos con una vela pirotécnica encendida en el mismo, sonaba de fondo el nuevo tema de Belli, quien recientemente estrenó dicha colaboración con Abraham Mateo, llamado Me Encantaría. Ahora tú dime, ¿crees que el fotógrafo haya salido muy feliz después de haber bailado con Belinda? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.